ha habido lío con fernando alonso y carlos sainz no sé si esto ha trascendido en la prensa más internacional pero aquí en españa ha habido lío sobre todo en la televisión española porque hubo un momento en la carrera bueno fue en el sprint realmente que carlos sainz tapona fernando y hay como un cierto pique tal y además hay que decirlo lobato no sé si sabes quién es antonio lobato le escuchas el narrador de las carreras en españa pues antonio lobato en españa es como que ha acompañado a fernando alonso en toda su carrera y antiguamente tú les veías en la televisión en abierto cuando estaba que donde iba fernando iba lobato eran uña y carne eran inseparables con todo el lío de carlos sainz y de fernando alonso claro lobato que va suele ir bastante con los españoles la verdad parece que ha puesto un poquito más por carlos sainz quitándole hierro al asunto y posicionándose un poco más por carlos claro eso molestó por así decirlo un poquito a fernando y veíamos que había declaraciones como como mandando cepullas entre ellos no sé si has visto este este rifirrafe entre fernando carlos sainz como lo ves desde fuera bueno número uno claro que si ese pos carrera que dio fernando donde dice que fue lo que le dijo y dígale a lobato a ver lo que dé para el futuro pero bueno ahí en el plató tendrán otra opinión o tendrán intereses así que por mí bien contento gracias porque ese mensajito sé por quién va sí sí es que hemos tenido una pequeña discusión de y estas son las cosas habituales de fernando que te lanza esta pollita sin plan de broma desde la distancia pero bueno nada grave o sea sí 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 o sea traen traen buena caña no sabía ahora sí que me faltaba el contexto un poco más más allá de saber quién es y saber por qué le está tirando esto se vea número uno se me hace muy inteligente la estrategia de lobato porque porque carlos sainz va a tener más años en la fórmula uno que perdón entonces se van a pelear entre los dos y tengo que escoger lados voy a escoger el que me dé mi carrera lo más largo entonces me voy a ir con carlos sainz pero también recuerden que carlos sainz le chocó a alonso en australia y le anula acuérdense que eso fue borrado pero si eso imagínense si eso hubiera contado porque no llegaron al final del primer sector no entonces no contó eso en la carrera y tuviste esta pirueta que le dio carlos sainz alonso que sancionaron a sainz que le quitaron su que iba en cuarto quinto lugar y lo acabó en 12 algo así y fernando alonso que hubiera perdido completamente todos los puntos se salvó porque hubo un reinicio se imaginan la guerra civil que hubiera ocurrido ese día y yo creo que de ahí ahora ha sido como cualquier toquecito y ya todo el mundo lo está poniendo en el microscopio y que todo el mundo lo sepa si todo el mundo viene a preguntarte de alguien que no tienes una relación o que te caiga bien o lo que sea y te están chingue hijo de discúlpenme de qué y qué piensas de él y qué piensas de él qué piensas de él acabas con el palo metido entre las piernas diciendo a ver ya qué está pasando y te empiezas a enojar con esa persona y yo creo que es justamente el punto en donde estamos empezando a ver esto donde van a empezar a subir el calor entre estos dos y si se llegan a encontrar en la próxima carrera ahorita en miami lado a lado y llega un toque si lo que sea eh lo que sea que se vean peo que carlos levante lo que sea esta esta telenovela va a tener muchos más capítulos antes de que termine como lo ven ustedes si yo yo tengo yo tengo un poco de miedo de que de que se enfaden entre ellos porque era como el mentor y el alumno era una relación casi me da mucha pena me da mucha pena claro a mí me da pena al final eso pues son nuestros dos pilotos españoles y que vamos se les apoya a los dos como como lo que más y me da me da rabia que se pero javi me da más pena lo de lobato y alonso te lo juro porque para ponerte en contexto salvo es que nosotros hemos crecido con una entrevista de lobato a fernando alonso cada fin de semana y verles en los circuitos como como amigos no y todas las todos los fines de semana pues es que era todos entrevista a fernando o pasando el fin de con fernando alonso entonces eran uña y carne y claro verles así como cabreados es como es literal es insólito o sea esto vamos yo no me lo hubiera esperado jamás un rifi-rafe entre alonso y lobato es como ver a tus papás pelearse es incómodo no quieres estar ahí no quieres no o a ver a tus amigos cuando vas a cenar con ellos están peleando enfrente de ti tú así estás incómodo no se siente bien y sí es como la dinámica que están sobre todo ustedes de verdad de españa no me puedo imaginar tienes dos pilotos españoles en fórmula uno en este momento en dos muy buenos equipos y se están peleando ahorita o sea qué tontería no pero también buen espectáculo para los que no somos españoles totalmente ojalá fuera pato ojalá fuera pato te imaginas qué pasaría méxico si si suben a pato word y tienen un toque pérez pato pasaría algo no bueno los mexas le metemos caña a todo no me puedo imaginar no me puedo imaginar lo que sería eso es más ni siquiera voy a suponer pero eso sería eso sería yo creo que mucho 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 más escuchado que lo que está pasando ahorita porque los mexas nos encanta el chisme te digo nos juntamos en la mañana con el café el cigarro y ahora el chisme es checo pero imagínate el chisme sería checo y pato no 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 ha 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 ¡Gracias!